Estamos como unos de cuatro a cinco meses que estamos batallando sobre aquí del arroyo de las aguas negras y queremos que nos ayuden, ya he tocado puertas la verdad en ayuntamiento y en varias partes de aquí de alcantía central y luego otras partes que he llegado y no me han hecho caso la verdad, nomás se va todo aquí, nada y nada. ¿Nunca le dan una limpieza a este arroyo, nada? Pues la verdad ya tiene mucho que no lo han limpiado y no, tiene más de un año más o menos. ¿Y ya se organizaron los vecinos? ¿Van a acudir a presidencia? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues ya he ido a presidencia yo, ya fui y no me quisieron que me iba a hablar el señor para una cita por allá como a los dos, tres días y a nosotros la verdad nos interesa de ya que se haga esto, ya tenemos seis meses con el arroyo ahí.